Ahora estamos trabajando en la zona de calle Otero, levantando lo que eran los ensanches de vereda, ya se hizo efectivo lo de Otero y Alviar, estamos en el tramo de lo que se llama la consolidación del hormigón para poder habilitar ya la circulación completa de esa intersección. Vamos a seguir con el ensanche que está en Otero y Belgrano, la idea es poder darle las dimensiones necesarias para que tenga un flujo mucho más fluido todavía calle Otero, vamos a devolverle el sentido de estacionamiento del lado derecho y vamos a instalar espejos parabólicos en cada una de las esquinas, fundamentalmente en la zona de Independencia y Otero, que hay una gran congestiva de tránsito, producto de la colección de vehículos que hace ese sector, porque suben vehículos desde 19 de abril por Otero hacia ese lugar, los vehículos que suben por Independencia, los que confluyen provenientes de Sarmiento, entonces se hace una esquina muy nutrida de vehículos y necesitamos que haya una buena visión por parte de los conductores para no tener ningún tipo de inconvenientes, así que bueno, la decisión ha sido dotar de espejos parabólicos todo lo que es la longitud de calle Otero.